442 442 veces fueron las muertes necesarias para terminar Cyber Shadow Supongo que con eso alcanza para entender que estamos ante un juego difícil, muy difícil Lo que no quiere decir que no nos permita recomendarlo para quienes quieran poner a prueba su habilidad y paciencia Soy Andrés de Colectiva Xbox y esto es el análisis de Cyber Shadow Sin más vueltas, comenzamos Desarrollado por Mechanical Head Studio y con el apadrinamiento en la distribución de Yacht Club Games, creadores de Shovel Knights Cyber Shadow es un título de plataformas en 2D al mejor estilo metroidvania En el que controlaremos a un ninja cibernético que deberá intentar recuperar a su maestra A la vez que salva al mundo de una amenaza mayor Vamos, más o menos lo de siempre Claro que su fuerte no está en la historia sin desmerecerla Sino que lo encontramos en su frenética dificultad Si bien este estilo de juegos tiene su gran característica en la dificultad y las mecánicas precisas Cyber Shadow va un poquito más allá Con una dificultad nostálgica que nos recordará a títulos clásicos de NES o Family como lo conocimos por acá Juegos como Megaman, Castlevania e incluso, obviamente, Shinobi o Ninja Gaiden Una dificultad propia de poner a prueba toda la paciencia que nos entre en el cuerpo Ya que muchas veces nos encontraremos con un enemigo que está puesto justo, justo, justo en el momento indicado para que al saltar nos haga el clásico daño y al abismo Y si bien tendremos una barra de salud, la realidad es que en 4 o 5 golpes se agotará Eso sí, a lo largo de los niveles encontraremos orbes que nos permitan recuperar un poco la salud, pero lo cierto es que no abundan También encontraremos, con la astucia necesaria en algunos casos, orbes aún mayores que al sumarse 3 nos aumentarán de forma permanente nuestra barra de vida Una opción bastante necesaria a mi juicio Un punto claro a favor que se diferencia de las viejas franquicias nombradas Es que en Cyber Shadow tenemos vidas infinitas Es decir, nunca veremos la pantalla de Game Over que tantos traumas ha ocasionado en los viejos jugadores plataformeros de los 90 Aquí podremos retomar siempre desde el último checkpoint para volver a intentarlo las veces que sea necesario Y justamente, las veces necesarias son las que nos tome aprender los diferentes patrones de movimientos para cuando estemos listos pasarlo casi de manera automática en una especie de ultra instinto Porque a nuestro entender es casi la única forma de avanzar en el juego Repetimos, 442 muertes Y es que, aunque pueda sonar un poco hater, Cyber Shadow es injusto Injusto en cuanto a la dificultad antigua de la que creíamos habernos olvidado Todo estará en el frame justo para molestar lo suficiente Otra de las grandes dificultades a la que no estábamos acostumbrados es la famosa invulnerabilidad de daño Es decir, cuando un enemigo nos pega, quedamos inmunes por unos segundos y es ahí cuando aprovechamos a rematarlos a todos En el caso de Cyber Shadow, ese tiempo es mucho menor, por no decir mínimo Lo cual genera una mayor dificultad en la que un hit no solo hará daño y moverá a nuestro personaje Sino que también nos dejará más indefensos ante el próximo ataque En cuanto a las mecánicas del juego, al comienzo son las clásicas y simples de salto y ataque Para luego, a medida que avancemos en la historia y vayamos desbloqueando diferentes habilidades El juego se irá complejizando cada vez más, agregándole dificultad por momentos endiablada De este modo, se nos habilitará el clásico shuriken para ataques a larga distancia La habilidad de trepar muros e incluso un parry y dash para más frenetismo Habilidades que luego, sin spoilear la manera, se potenciarán aún más Otra de las mecánicas interesantes que plantea Cyber Shadow es la de los objetos con diferentes características que nos acompañen Un escudo, un robot que dispara e incluso un artefacto que absorba los ataques enemigos La mayoría de estos objetos podremos comprarlos opcionalmente en los Checkpoint Ah, benditos Checkpoint ¿Sintieron alguna vez la sensación de una relajación absoluta después de superar un gran desafío? Creo que eso representa de la mejor manera un Checkpoint en Cyber Shadow Su apartado artístico es otro punto fuerte a mencionar La variedad en la paleta de colores en los escenarios El diseño de enemigos, tanto de los simples esbirros como de los jefes de zona Son un deleite visual del arte del pixel Y si hablamos de arte, también hay que aplaudir su música Melodías que acompañan el frenetismo de una manera magistral Para que todo el tiempo estemos saltando, esquivando y atacando a un buen ritmo ¡Gracias! 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 La historia por su parte es bastante entretenida Pero lejos de querer innovar a un nivel narrativo Manejamos a Sombra, un ninja que ha despertado luego del caos generado por el malo de turno Que, por cuestiones de spoiler, no queremos dar nombre Y deberá enfrentarse a diferentes enemigos Cada nivel tendrá un miembro de nuestro clan encerrado Al que al liberarlo nos dará una habilidad nueva A su vez, nuestra maestra fue restablecida de manera digital Y busca con nuestra ayuda volver a la vida Misión que parece imposible sin la ayuda de los elementales Los seres supremos que mantienen el equilibrio Dependerá de nosotros demostrar si somos dignos de su ayuda Para evitar que la ciudad se sumerja en el caos total De esta forma y a lo largo de 10 capítulos que nos plantea el juego Deberemos avanzar por diferentes niveles Algunos muy curiosos, como el de la motocicleta o el meca A lo que en todos siempre nos estará esperando al final un jefe de zona Algunos más difíciles que otros, pero todos muy entretenidos Su duración es un punto realmente muy relativo Es decir, estamos ante un título que en el que avanzar significa tener la habilidad necesaria Para sortear las dificultades que el juego nos plantea Y como dijimos, de momentos, esa dificultad es muy alta Lo cual, la paciencia será la verdadera virtud Si queremos que nuestro ninja termine su aventura En nuestro caso, la combinación entre habilidad y paciencia Nos dio como resultado casi 10 horas de juego Y repetimos una vez más, 442 muertes O sea, 442 intentos En cuanto a su grado de rejugabilidad Estamos ante un título que en el que completarlo al 100% Es un reto realmente para muy pocos Pero la opción está ahí Es cuestión de que tan hardcore gamer nos consideremos Además de los logros normales O los que el juego llama hazañas Estará el reto mayor de terminar el juego en menos de 3 horas ¿Se animan a intentarlo? Dejen su opinión en comentarios Si tenemos en cuenta su precio de 284 pesos en el store argentino de Xbox O que también se encuentra en el catálogo de Game Pass Es un juego altamente recomendable para los fanáticos de las plataformas Y los juegos con este tipo de dificultad Para quienes les gusten los juegos estilo metroidvania Es un título a tener muy en cuenta ¿Qué te pareció nuestro análisis? ¿Vas a darle una oportunidad a Cyber Shadow? ¿442 muertes son muchas? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios Y si te gustó el video te pedimos que lo acompañes con un like Y te suscribas al canal Lo cual nos motiva a generar más contenido Desde Colectiva Xbox te mandamos un saludo Y recuerden nunca decir Game Over